Me tocó, el rival tenía mago, bruja, globo, vale Y luego, un segundo que tengo aquí un problema de defensa ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Clash Royale Y hoy vamos a hablar del regreso de la triple mosquetera Con esta nueva terminación ya sabéis que han salido un montón de mazos nuevos Así que vamos a jugar hoy triple mosquetera La verdad que la triple mosquetera es un mazo que me encanta, es un mazo caro, es un mazo difícil Pero espero que nos salga bien Así que nada chicos, vamos allá Yo creo chicos, que es importante aquí hablar del regreso de la triple mosquetera Si que es verdad que se está viendo mucho macito con bárbaro de élite A mi no me gusta la triple con bárbaro de élite, me gusta la triple con bandida fantasma Me parece muy buena ¿Por qué ha vuelto este mazo? Porque ha vuelto el cazador Al volver el cazador, este mazo está mucho más fuerte ¿Qué vamos a hacer amigos? Pues cancelar la partida porque tengo que abrir cofres para que mi ciclo de cofres funcione Y recordar que la próxima actualización que se viene dentro de poco Que vais a poder ver aquí en exclusiva como siempre Es para cuentas grandes La próxima actualización cambia la mecánica del juego Me encanta que vuelva la triple mosquetera Me encanta que vuelva la triple mosquetera Me parece algo amazing Las Brawlimpiadas las volveré a subir al canal secundario Brawlimpiadas, canal secundario Podéis buscarlo, se llama Wifi Este chico no tira nada, eh Ha gastado Valkiria, lo cual me viene fantástico En cuanto veo Valkiria, chicos Pues qué queréis que os diga En cuanto veo Valkiria Pues el rival también tiene me da caballero En fin, no voy a decir nada Me voy a callar Y ya está Porque madre de Dios y de la vida Yo no tengo suerte en este juego Yo no sé si es que... No sé No sé qué es O sea Valkiria Mega Caballero es perfecto Contra mi mazo Porque triple cerdos O sea, no hace falta que os diga nada O sea, es como... Gracias Supercell por este mazo Y luego me dicen Eres un quejica Y tienes razón Soy un quejica Pero es que no me toquéis las narices O sea, es que... Es que quiero decir Es que cómo no me voy a quejar Tú estás viendo esto Es que para que no me queje Es normal que me queje O no es normal que me queje Es normal que me queje Bueno, es que... No sé si habéis visto el vídeo que he subido De... De la vuelta del minero Eso sí que fue un escándalo Jugué un mazo Escuchadme bien, eh En el último vídeo que he subido Jugué un mazo De... De globo Globo, eh Mi buen condition era el globo, ¿vale? Solo el globo Me tocó Y no os miento, eh Me tocó El rival tenía Mago Bruja Globo Vale Y luego Eh, un segundo Que tengo aquí Un problema defensivo Y luego jugué con un mazo De montapuerco Y me tocó Contra reclutas reales Torre bombardera Jaula del forzudo Y yo es en plan Hay algo aquí Que no funciona bien, amigos Vale Eso no funciona bien tampoco Vale Hemos mantenido a la triple viva Lo cual es maravilloso El globo no pega Lo cual está muy bien también Y... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? Habrá que atacar la derecha Porque a la izquierda Me va a tirar el mega caballero O sea, eso lo sé yo Lo sabes tú Y lo sabe hasta mi primita Bueno, no era... No quería que le pegase al otro Pero bueno A ver, tengo torre del rey activada Que la tiramos con la lanzafuegos Lo cual está guay El dragón infernal está muerto La izquierda se defiende La derecha se defiende Sus torres están tocadas Pero las mías más Tengo cazador Está esto como que muy tenso ¿Puedo... ¿Puedo matar ahí a alguien? ¿Puedo hacer algo o algo? No sé, ¿algo? ¿Puedo hacer algo? O sea, el push este es bueno, ¿no? Es bueno ¡Oh! ¡Es bueno! Ya está, ya está Somos buenísimos Somos buenísimos Ya está He girado la cámara un poco Y... No tanto Venga, que no quiero leakar el elixir Pero estoy leakando Ni tanto ni tampoco Ahí estamos perfectos Vale, mazo para llegar a las 5.000 El que subir otro día en la cuenta pequeos Es un buen mazo, la verdad Podéis verlo Está en YouTube Se llama el infierno de Clash Royale Y... Es con el mazo con el que voy a intentar Hacer un especial Subiendo a 5.000 copas En la cuenta peque Además, voy a subir a todos mis brawlers A 500 copas Porque hay brawlers nuevos Muchos que han salido Que no he subido Así que también lo quiero hacer Quiero hacer muchas cosas ¿Vale? Venga A ver 2.300 la torre La bandida da sea, eh Nunca le tiréis tropas a la bandida Que mueran de un golpe O de un dash, más bien Porque... Te va a pasar eso Te va a da sea 17 veces Y te vas a cagar en todo Vale, vamos a prestar atención He ganado la de Mega Caballero Valkyria, eh La partida de Mega Caballero Valkyria La he ganado Lo cual está guay Sí que es verdad Que a lo mejor Prefiero un tronco El barril de barros Está bien con triple mosquetera Porque te da una carta más Para acompañar a la tienda Triple Lo cual siempre está guay ¿Sabes? Yo aquí tiro el barril de bárbaros Y tengo una carta más Que acompaña a la triple Si tuviera el tronco Qué mala suerte tengo Si tuviera el tronco Pues no tendría esa carta de más Que te da la... Que te da el barril de bárbaros Tienes un tronco Que echa para atrás Pero por ejemplo Para la carnerita Hubiese estado muy guay ¡No! Protip, amigos Conseguido Hay que tirar el dash En el momento exacto De la bandida Para que pegue el dash Cuando caiga el megacaballero Y entonces no te comes El daño del megacaballero Me ha salido con esta Dos veces Así que... Ni tan mal A ver El nerf al megacaballero Si se quedó corto No Sí que es verdad Que el otro día jugué Contra el megacaballero Perdón Contra el gigante eléctrico El otro día jugué Contra el gigante eléctrico Y no... Quiero decir Se defiende mejor Antes de que llegue a torre Eso es cierto Pero Si llega a torre El daño es el mismo O sea No puedes hacer nada Básicamente Si te llega a torre Tengo un problema Esta partida Tiene bola de fuego Megacaballero Lo que estoy haciendo Es presionar la derecha O sea Estoy haciendo que presiono La izquierda saco Pero la torre Que te quiero tirar Es la derecha En realidad Así que estamos bastante bien De hecho La hemos jugado muy bien No me preocupa demasiado Ya la partida Me preocupa un poco eso Sí El globito De hecho A ver si lo puedo parar Que creo que sí Vale Sí Sí lo paramos Aunque no lo parase La torre de izquierda Está en mil de vida O sea Que hubiese estado bastante guay Pues ni tan mal ¿Eh chicos? La verdad Me gusta la triple mosquetera Me gusta que esté de vuelta Es un mazo que siempre me ha gustado Me gusta la triple mosquetera Pero os digo una cosa Sigo esperando Que buffen un poco O que le hagan un rework Al recolector Porque sí que es verdad Que me gusta la triple mosquetera Pero me gusta la triple mosquetera Con recolector Las cosas como son Esto no se lo espera nadie Es lo mejor que le puedes hacer Cuando te tiran una bandida Le metes por la cara Eso no me gusta tanto ¿Ves? La culebrita Vale a ver Tiene valquiria Lo cual es un problema Contra la Eso es más problema Bueno El espíritu de corazón es bueno Me salva de un golpe Del verdugo Valkiria verdugo No es que sea muy bueno Para mí contra cerdos Porque seguramente Si tiene valquiria verdugo Supongo que es Porque tendrá Au No se me ha ocurrido otra cosa Chicos La triple va a morir Pero a mí con que defienda Al peca me sirve Supongo que es porque Tendrá tornado Iba a deciros antes Si tiene verdugo Y efectivamente Tiene tornado Tiene verdugo Tornado Valkiria Peca Montapuerco Y ya está ¿Sabes? Y por qué no Y por qué no Uh Ojo a este pus ¿Eh? Que pena que no murió antes La valquiria Creo que Puedo meter unos buenos cerdos No tiene tornado La bandida no defiende bien Los cerdos El verdugo Defiende el primer push O sea el primer golpe Sí Pero luego ya también Esto no Vale ¿Cómo hacemos? El verdugo te revienta La triple El verdugo tanqueado Por el mini Por el peca Es lo peor que me podía pasar Así que veremos Cómo me apaño Para defender eso Bueno Si no tira al peca Me sirve ¿Puedo matarle a eso? No Me sirve Voy a sacrificar Una mosquetera De las tres Bueno Pues que sean dos La vida es dura A veces chicos Vale Cuidado con estos pushes Vale Que es donde se me puede complicar Un poco Hay que aguantar Ocho segundos Así que La del pulpo Uno Dos Y tres Vale GG Buena partida Bien jugado Me gusta mucho La triple mosquetera Me ha gustado Pues ya habéis visto Os recuerdo que podéis utilizar El único, inigualable y especial Código WIZAC Si os ha gustado Y si queréis apoyarme Todavía más Bajáis y os suscribís Hay mucha gente que ve los vídeos De hecho el 60% Que no está suscrita Así que bueno Si queréis suscribiros Bienvenidos amigos Gracias por acompañarme Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Gracias por ver el video!